A la puta A la puta A la puta No va a cambiar mi mente Oh, venga, big baby Es solo por una noche Y tienes todo este espacio comfy A la puta 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 Tu es mejor A la puta Probablemente ¿Qué siempre tiene que ser mi cama? Tu es mejor Probablemente puedo vivir con esto Suerte Duermen juntos en la misma cama Escucha lo que te estás diciendo En la misma cama duermen En la misma cama Tienen sexo Si, si, si Ok ¿Eh? Un más salud Para caer a este boss ¡Vamos! Me está jugando a Dragon Ball ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que hermosa roca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero las manos no. No puedes dedicar. Ok, está muerto. ¿Qué dices? Oh, Dios. Nunca me acuerdo. Ok, he demostrado tu punto. Kev, me puedes levantar ahora. Me lo siento. Kev, me puedes levantar ahora. Me lo siento. Fetiche de pierna. Bueno, ya me voy. Me voy a ver porno. Chao.